¿Me oye? Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte del primer programa sobre personal y músicos que han trabajado en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. En la primera parte escuchamos a José Aguilar Morón, mejor conocido como Chalío, quien trabajó 32 años en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato como bibliotecario y también hacía otras funciones. En esta ocasión vamos a conocer cómo es que llegaron a la Orquesta músicos del extranjero y vamos a iniciar con los violinistas José María y Violeta Melgar. Ellos son dos de cinco hermanos originarios de El Salvador. Son la quinta generación de músicos en una familia donde hay chelistas, violistas, etc. Llegaron a México en noviembre de 1980 e ingresaron a la USUG en 1981, pero antes ya estaba en la Orquesta su hermano Homero y dos tíos más. Es José María quien nos platica de ello. Dos tíos, tío Manuel Hernández y Romeo Hernández y un tío abuelo, que él estaba jubilado de El Salvador, tío Eligio Hernández. Viola, Eligio. Eligio es Viola. Y Romeo es Chelo. Chelo, Chelo también. Ellos vinieron en los años 70. Es que en algún momento la Universidad de Guanajuato fue a El Salvador, una representación estudiantina, teatro universitario, no sé, y de elementos de la Orquesta Sinfónica. Y los que iban de la Orquesta Sinfónica fueron a la orquesta de ella y establecieron relaciones, amistades y todo eso. Y tocaron en un concierto de la Orquesta de El Salvador. Entonces, hicieron amigos algunos y entonces, ya estando aquí, que había ido el hijo del director Roderí Frausto, no Mario, sino Pepe, le mandó a decir que había lugares aquí y mandó a traer algunos, entre ellos, nuestra familia. Desde, más o menos, si no me equivoco, desde 1973 hasta la fecha, siempre ha habido un elemento familiar. Los conocimientos musicales iniciaron en casa, con su mamá, quien formaba parte del Coro Nacional de El Salvador, y también con su abuelo, con quien de niños estudiaban violín el día domingo previo a la comida. Ellos, en una entrevista exclusiva para El Dado, nos platicaron que, luego de su ingreso a la USUG, tiempo después hubo un convenio entre la orquesta y la entonces Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, para profesionalizar a los músicos. Y en este programa participaron ellos dos, además de otras 14 personas. Y llegué aquí a Guanajuato, pues, a estudiar música, e hicimos la licenciatura en Músico Instrumentista de Especialidad Violín, en la universidad. Igual, en el 97 nos graduamos. Creo que de mis grabaciones son las primeras del examen recepcional. Están en la biblioteca. Pero tú ya estabas en la orquesta. Sí, dentro de la orquesta, porque hubo una unión con el maestro Francisco y el director en ese entorno, y integrantes de la orquesta entraron a la Escuela de Música a estudiar las licenciaturas, y nosotros fuimos parte de ese grupo también. José María, agrego. Es que antes no había licenciatura en Música, solo había, en dado caso, un nivel medio, que era como técnico, y no había más. Entonces, cuando abrieron la carrera, también no habían alumnos. Entonces, buscaron quiénes eran los más adecuados, entonces pensaron en lo de la orquesta. Y como había, digo, había muchos que no tenían un papel como tal, entonces, por ahí fue que hicieron eso. Profesionalizar. Profesionalizarlo. Violeta salió a Costa Rica junto con otro hermano. Era la década de los ochenta. Era el momento en que había una guerrilla en El Salvador. Ahí, en este país, realizó un examen para estudiar medicina, y fue aceptada. Pero su vocación siempre fue la música. Acerca de las experiencias que tuve en la USU, aprendí y adquirí la habilidad de tocar un programa diferente cada semana. Eso era bien importante. Eso no lo teníamos en la escuela. Y adquirí la experiencia de disfrutar la música como la vida misma. No cambiaría la vocación de música. Por nada. Y eso que, cuando estuve en Costa Rica, estudiando, yo hice un examen en la Rodrigo Facio para medicina. Y sí, sí, me aceptaron. Pero, la verdad, no cambio nada el ser músico. Para nada. Cuando llegó a la USU, José María, además de su conocimiento musical, contaba con estudios de preparatoria y había cursado también en El Salvador dos años de ingeniería civil. Como lo mencioné, fue del grupo de personas que estudió de forma profesional violín en la escuela de música. Pero, ¿por qué fue el que decidió quedarse en Guanajuato, en la USU? Bueno, yo me quedé aquí porque yo estaba ya en la Universidad de El Salvador. Realmente por una razón. Porque habían viajes. La primera experiencia que tuve llegando aquí, me invitaron, como músico invitado, fue una gira sonora y una chihuahua. Entonces, conocimos la República Mexicana bastante bien. Y después, bueno, todavía al final, fuimos a China y a Egipto. O sea, y realmente por eso me quedé aquí en esta orquesta. Porque dije, aquí voy a viajar. Que es una de las cosas que me gusta. La orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato, sus etapas buenas, son las que se quedan en la memoria. Entre ellas se encuentra la armonía en sección de violines primeros con personas de 10 países. Los momentos buenos son los que uno trata de recordar y revivir. Pero lo más importante es que siempre en esta orquesta, digo, no sé, en otras, porque realmente, aunque estuve en otras participando, realmente en esta orquesta siempre hubo una camaradería entre los compañeros. A pesar de que, por ejemplo, hubo un tiempo que contamos hasta 20 nacionalidades. Yo conocí gente de ingleses, belgas, argentinos, Kirguistán, Romania, Bolivia, españoles, italianos, digo, de los que recuerdo ahorita, sí. En la época de Héctor Quintana, el maestro Héctor Quintana, que pasa y descanse, hubo 20 nacionalidades tocando en la orquesta. Entonces, en mi sección, por ejemplo, violín primero, habíamos de 10 países. Entonces, el poder conjuntar eso, desde el mismo hecho de ponernos de acuerdo en qué tocar, cómo tocar, era muy importante, muy enriquecedor, sí. 13 audiciones realizó Violeta para estar en la orquesta. Y sí, hice todas, hice 13 audiciones. Cada seis meses o cada tres, dependía de qué nos pidieran. En ese momento, había que hacer la audición. Como anécdota, José María recuerda un partido de fútbol especial en 1988, en la cancha del Nieto Piña, en Guanajuato Capital, en un día del músico. La única vez, fue un día para un día del músico, se convocó a un torneo de fútbol. Pero es la única vez que yo vi, digo, y no volvió a haber, y no ha habido, se formaron equipos de fútbol, este, la UZU, la Filharmonica del Bajío que estaba, la Banda del Estado y la Escuela de Música. Entonces, un cuadrangular de puro músicos. O sea, ¿de dónde salieron? Bueno, hasta los directores jugaron. Y claro, después, el consabido segundo tiempo, echarse una cerveza después. José María nos recuerda la fusión de la filharmonica con la UZU, un momento en que llegaron a ser 120 músicos, de entre ellos 18 violines primeros. Yo me acuerdo que llegábamos de un concierto navideño, en un diciembre, no me acuerdo qué año exactamente, y nos anunciaron la creación de la Filharmonica del Bajío. Y entonces, nosotros nos pidieron hacer una audición para ella. Entonces, se suponía que la Sinfónica de Guanajuato iba a transformarse en la Filharmonica, en un principio. El director de esa época de la Filharmonica dijo, no, 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 yo mejor voy a hacer una orquesta, y nos invitó a todos a formar parte. Así fue la cuestión política, por decirlo así. Pero el rector de, en esas épocas, el doctor Hernán Jornelas, dijo, no, mi orquesta se queda en la universidad. Aunque se quede con poquitos, pero yo voy a, aquí en la universidad voy a tener orquesta. Y entonces, se formaron dos orquestas, dependiendo del, del otro, también, bueno, fue el capricho de un gobernador, etcétera. Tuvo esos momentos buenos también. Ya cuando la, la, la funcionaron, fue que terminó el sexenio, lógico, vienen otra vez la cuestión política, decidieron juntar las dos orquestas. Pero más que juntarlas, todo el capital económico y logístico, todos los materiales, todos los de la Filharmonica que se habían comprado nuevos, que a las Sinfónicas jamás se le habían comprado, pasaron a la Sinfónica de la universidad. Todo el acervo bibliográfico, materiales todavía, creo que se usan todavía los atriles, estamos hablando de 1991, todavía se utiliza la música. Muchas anécdotas de qué hablar, dijo Violeta. Entre ellas recordó los viernes, previo al concierto, sus compañeros de violines segundos, realizaban una comida, una carne asada. Pero también recordó uno de los festivales de Sinaloa. De uno de los festivales de Sinaloa, nos llovió tanto, tanto, que todos íbamos con los instrumentos en la cabeza. Aquí, así íbamos en fila para subiornos en los camiones, pero había un maestro, el maestro Benjamín, que no era muy alto, era un poquito aquí, y iba con su trompeta acá, y todos decían que solo se veía la trompeta. Era un compañerismo muy grande. Es momento de lanzar los dados. Y ahora vamos a conocer la historia de Yamilia Robinska, violista principal de la UZUG, por casi 30 años.